Castillo Drácula, Transilvania, 12 de Mayo Empezaré por los hechos simples y desnudos, verificados por libros y números y sobre los que no pueden caber dudas. No debo confundirlos con experiencias basadas en mis observaciones o en su recuerdo. Anoche, cuando el conde vino de su habitación, inició la conversación con preguntas referentes a asuntos legales y a la realización de cierta clase de negocios, cuando quedó satisfecho con mis explicaciones, se puso de pie repentinamente y me preguntó si había escrito alguna carta desde mi llegada. Con cierta amargura le contesté que no, que todavía no había tenido oportunidad de comunicarme ni siquiera con mi jefe, el señor Hawkins. Entonces escriba a mi joven amigo y dígale que se quedará conmigo durante un mes a partir de ahora. No aceptaré negativas. ¿Qué podía hacer si no inclinar la cabeza en señal de asentimiento? Se trataba de los intereses del señor Hawkins, no de los míos, y tenía que pensar en él, no en mí. Además, mientras pronunciaba esas palabras, los ojos y la actitud del conde de Herácula me recordaron que estaba prisionero y no tenía elección. Me dio algunas hojas de papel y varios sobres, eran de un papel de correo extranjero sumamente fino, y al mirarlos y mirar también al conde y advertir su tranquila sonrisa con los dientes caninos y afilados sobre el rojo labio inferior, comprendí que debía tener cuidado con lo que escribiera, porque iba a leerlo. Escrita la carta, me senté tranquilamente a leer un libro mientras el conde redactaba varias notas y consultaba libros que había en su mesa. Al terminar tomó mi carta y me dijo Espero que me perdone, pero tengo mucho trabajo que hacer en privado esta noche. Confío en que lo encuentre todo a la medida de sus deseos. Y permítame aconsejarle, mi querido y joven amigo, no, permítame advertirle con toda seriedad, que si abandona estas habitaciones, no debe dormir en ninguna otra parte del castillo. Es antiguo, contiene muchos recuerdos y hay malos sueños para quienes duermen imprudentemente. Queda avisado, si le sobreviene el sueño ahora o en cualquier otra ocasión, diríjase a toda prisa a su cámara o a estas habitaciones, porque aquí descansará a salvo. Pero si no tiene cuidado, entonces... pronunció las últimas palabras haciendo un gesto con las manos como si las lavara. No comprendí perfectamente, preguntándome si podía existir un mal sueño más horrible que la red de tinieblas, antinatural y espantosa que parecía cerrarse en torno a mí. Más tarde, empiezo a sufrir los efectos de esta existencia nocturna. Me está destrozando los nervios. Me asusto de mi propia sombra y me asaltan horribles imaginaciones de todas clases. Dios sabe que tengo razones para temer cualquier cosa en este lugar maldito. Tras un rato en mi habitación, al no escuchar ningún ruido, salí y subí la escalera de piedra desde donde podía mirar hacia el sur. Comparado con la estrecha oscuridad del patio, aquel vasto panorama, aunque inaccesible, me proporcionó una cierta sensación de libertad. Cuando miré afuera, me sentí realmente prisionero y necesitado de aire fresco, aunque fuera el aire de la noche. Contemplé aquel hermoso panorama, bañado de tal modo por la suave luz amarilla de la luna que casi parecía de día. Bajo la suave luz, las lejanas montañas se disolvían y las sombras de los valles y los barrancos adquirían una negrura aterciopelada. La mera belleza pareció animarme. Cada bucanada de aire me traía paz y consuelo. Al apoyarme en la ventana, me llamó la atención algo que se movía en un piso inferior y hacia la izquierda, donde quedaban las ventanas del conde. Lo que vi fue la cabeza del conde asomada a la ventana. Al principio despertó mi interés y en cierto modo me sirvió de distracción. Es asombroso lo poco que se necesita para interesar y distraer a un prisionero. Pero mis sentimientos se convirtieron en terror y repulsión al ver que el cuerpo salía por la ventana y empezaba a descender por la pared del castillo que se erguía sobre aquel espantoso abismo, cabeza abajo, con la capa desplegada a su alrededor como unas alas enormes. Al principio no pude dar crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de un engaño producido por la luz de la luna, algún misterioso efecto de las sombras, pero seguí mirando y no podía ser una ilusión. Vi los dedos de los pies y las manos aferrándose a las esquinas de las piedras desprovistas de mortero por la acción de los años y lo vi utilizar todos los salientes e irregularidades para descender a velocidad considerable como un lagarto que se deslizara por una pared. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de ser con apariencia de hombre? Siento que se apodera de mí el pavor de este lugar. Tengo miedo, un miedo espantoso y no tengo escapatoria. Me encuentro cercado por unos horrores en los que no me atrevo a pensar. 15 de mayo. Una vez más he visto salir al conde con sus movimientos de lagarto. Se deslizaba de lado hacia la izquierda. Se escondió en una ventana. Cuando desapareció la cabeza, me asume para tratar de ver más, pero sin resultado. La distancia era demasiado grande para proporcionar un ángulo de visión adecuado. Sabía que había salido del castillo y se me ocurrió aprovechar la oportunidad para explorar más de lo que había usado hasta entonces. Volví a la habitación y tras coger una lámpara intenté abrir todas las puertas de los pasillos cercanos. Tal como esperaba, estaban cerradas con llave y las cerraduras eran relativamente nuevas. Pero finalmente encontré una puerta que, aunque parecía cerrada con llave, se dio un poco al empujarla. La forcé y descubrí que no estaba realmente atrancada, sino que los gosnes se habían desprendido y la puerta descansaba sobre el suelo. Era una oportunidad que quizá no volviera a presentarse, así que puse manos a la obra y tras muchos esfuerzos la hice retroceder de forma que pude entrar. Me encontraba en un área del castillo situado más a la derecha que las habitaciones que conocía y un piso más abajo. Desde la ventana, vi que la serie de habitaciones se extendía por el extremo meridional del castillo y que las ventanas de la última estancia estaban orientadas hacia el oeste y el sur sobre un gran precipicio. El castillo estaba construido en el ángulo de una roca enorme, de modo que resultaba prácticamente inexpugnable por tres lados. Y había tres amplias ventanas donde no podían llegar ni flechas, ni dardos de ballesta, ni balas de cañón y como consecuencia quedaban aseguradas la luz y la comodidad imposibles en otros puntos de la fortaleza. Al oeste se abría un gran valle y a lo lejos un enorme macizo de gigantescas montañas desiguales que se elevaban pico tras pico, la roca desnuda sembrada de fresnos y espinos cuyas raíces colgaban por las grietas, resquebrajaduras y ranuras de la piedra. Evidentemente, esa era la parte del castillo que había sido habitada en tiempos pasados ya que los muebles tenían aspecto de mayor comodidad que los que había visto hasta entonces. Las ventanas carecían de cortinas y la luz amarilla de la luna que entraba a raudales por los cristales diamantinos permitía ver incluso los colores al tiempo que ocultaba el polvo abundante que lo cubría todo y que en cierta medida disimulaba los estragos del tiempo y las polillas. Mi lámpara no iluminaba mucho más que la brillante luz de la luna pero me alegré de llevarla porque en aquel lugar reina una espantosa soledad que atenazaba el corazón y hacía temblar mis nervios. De todos modos era mejor que quedarme solo en mis habitaciones que había llegado a odiar por la presencia del conde y tras dominar mis nervios descubrí que me invadía una dulce quietud. Aquí estoy, sentado ante una mesita de roble escribiendo en mi diario todo lo ocurrido desde que lo cerré por última vez. Ya está avanzado el siglo XIX pero a menos que mis sentidos me estén engañando los siglos pasados poseen unos poderes propios que la simple modernidad no puede destruir. Mañana del 16 de mayo La seguridad y la garantía de la seguridad pertenecen al pasado. Mientras vivo aquí solo puedo esperar una cosa no volverme loco, si es que no lo estoy ya, si estoy en mi sano juicio es sin duda enloquecedor pensar que entre todas las cosas espantosas que me acechan en este odioso lugar es el conde lo que menos me horroriza que únicamente a él puedo acudir en busca de seguridad aunque solo mientras sirva para sus propósitos. Hasta ahora no había comprendido bien lo que quiso decir Shakespeare al poner en boca de Hamlet las palabras Mis tablillas, rápido, mis tablillas hora es ya de que lo escriba porque ahora que me siento como si mi mente estuviese desquiciada o como si me hubieran dado el golpe que habrá de destrozarla me refugio en mi diario en busca de tranquilidad la costumbre de anotarlo todo con exactitud contribuirá a aliviarme. La misteriosa advertencia del conde me asustó en su momento ahora me asusta más porque en el futuro el conde poseerá un terrible ascendiente sobre mí me dará miedo incluso dudar de sus palabras. Después de haber escrito en el diario me embargó la sensación de sueño y la obstinación que la acompañan la suave luz de la luna era consoladora y el amplio panorama del exterior me proporcionaba una refrescante sensación de libertad. Decidí no volver esa noche a las tenebrosas habitaciones sino dormir donde estaba. Me acerqué el diván a un rincón de modo que mientras estaba tumbado disfrutaba de una hermosa vista al este y al sur y me dispuse a dormir. Lo que siguió fue tan real que ahora, sentado a plena luz del sol no puedo creer en absoluto que todo fuese un sueño. No estaba solo. La habitación era la misma. Nada había cambiado desde que yo entré en ella. A la brillante luz de la luna había mis propias huellas en el suelo allí donde mis pisadas habían perturbado la larga acumulación de polvo. Frente a mí, a la luz de la luna había tres mujeres jóvenes que por su porte y por la ropa que llevaban parecían nobles. Al verlas pensé que estaba soñando porque aunque la luz de la luna se hallaba tras ellas no proyectaban sombras en el suelo se acercaron, le miraron durante un rato y después se pusieron a cuchichear. Dos de ellas eran morenas de nariz larga y aguileña como el conde ojos oscuros y penetrantes que parecían casi rojos por contraste con la pálida luna amarilla. La otra era bella, muy bella con una espesa cabellera ondulada de pelo dorado y ojos como zafiros pálidos. Las tres tenían dientes blancos y relucientes que brillaban como perlas sobre los rubíes de sus labios voluptuosos. Había algo en ellas que me inquietó un deseo vehemente y al mismo tiempo un miedo mortal. Mi corazón se inflamó con un deseo malvado y ardiente de que me besaran con aquellos labios rojos. No está bien que escriba esto pues un día Mina puede leerlo y sentirse herida pero es la verdad. Siguieron cuchicheando y después se echaron a reír las tres. Una risa argentina, musical, tan dura que no parecía posible que saliera de unos suaves labios humanos. Era como la dulzura intolerable y estremecedora de unas copas de cristal en las que jugueteara una mano hábil. La muchacha rubia sacudió la cabeza, coqueta y las otras dos le incitaron. Una de ellas dijo Adelante, ve tú primero y nosotras te seguiremos. Tú tienes derecho a ser la primera. La otra añadió Es fuerte y joven. Hay besos para todas. Me quedé inmóvil mirando con ojos entrecerrados en un tormento de deliciosa anticipación. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que sentí su aliento. En un sentido era dulce dulce como la miel y recorría los nervios con el mismo estremecimiento que su voz pero con un fondo amargo en su dulzura una amargura desazonadora como la que se huele en la sangre. Tenía miedo de abrir los párpados pero podía ver perfectamente por entre las pestañas. La muchacha rubia se puso de rodillas y se inclinó sobre mí relamiéndose. Había en ella una voluptuosidad deliberada que resultaba excitante y repulsiva a la vez y al arquear el cuello se chupó los labios como un animal de modo que vía a la luz de la luna la saliva que brillaba en su boca escarlata y la roja lengua que lamía los dientes blancos y afilados. Su cabeza descendió hasta que sus labios quedaron por debajo de mi boca y barbilla y parecieron a punto de cerrarse sobre mi garganta. Entonces se detuvo y oí el ruido agitado que producía su lengua al lamerse los dientes y los labios y sentí su aliento cálido en mi cuello. La piel de mi garganta empezó a hormiguear con la anticipación. Sentí la caricia suave y trémula de los labios en la piel hipersensible de mi cuello y el contacto duro de los dientes afilados que me rozaron y se detuvieron allí. Cerró los ojos en lánguido de éxtasis y esperé esperé con el corazón palpitante. Pero en ese mismo instante me embargó otra sensación repentina. Tomé conciencia de la presencia del conde y del furor que lo dominaba. Al abrir involuntariamente los ojos vi que sumado en lo poderosa agarraba el delicado cuello de la mujer rubia y con una fuerza de gigante la hacía retroceder. Los ojos azules de la mujer transformados por la ira. Los dientes blancos rechinando de rabia. Las hermosas mejillas enrojecidas de pasión. Pero el conde nunca había imaginado tal cólera y furor. Ni siquiera en los demonios de los abismos sus ojos refugían literalmente. La luz roja que despedían era espeluznante como si ardieran tras ellos las llamas del fuego del infierno. Su rostro estaba mortalmente pálido y los rasgos duros como alambres tirantes. Las espesas cejas que se unían en el puente de la nariz parecían en esos momentos un barrote ondulante de metal al rojo blanco. Apartó a la mujer de su volado con un salvaje manotazo y después hizo señas a las otras como para instarlas a retroceder. Era el mismo gesto imperioso que le había visto usar con los lobos. Dijo en un tono que aunque bajo y casi susurrante pareció cortar el aire y rodear la habitación. ¿Cómo os atrevéis a tocarlo? Ninguna de vosotras. ¿Cómo os atrevéis a poner los ojos en él habiéndoos lo prohibido? Atrás os digo. Este hombre es mi prisionero. No os acerquéis a él o tendréis que enfrentar mi furia. La muchacha rubia se volvió y replicó con una carcajada de obscena coquetería. Tú nunca has amado. Al llegar a ese punto se le unieron las otras mujeres y en la habitación resonó una risa dura desprovista de alegría y de alma como si fueran demonios los que reían. El conde se dio la vuelta y tras contemplar mi rostro con atención dijo en un suave susurro Sí, yo también sé amar. Vosotras mismas lo sabéis por el pasado. ¿No es así? Os prometo que cuando ya no lo necesite podréis besarlo cuanto queráis. Y ahora marchaos. ¡Marchaos! Tengo que despertarlo porque hay muchas cosas por hacer. ¿No nos vas a dar nada esta noche? Preguntó una de las mujeres con una ligera carcajada mientras señalaba a la bolsa que el conde había tirado al suelo y que se movía como si hubiese algo vivo en su interior. El conde asintió por toda respuesta. Una de las mujeres se abalanzó sobre la bolsa y la abrió. Percibió un grito sofocado y un gemido de bebé. Las mujeres rodearon la bolsa mientras yo quedaba pasmado de terror. Cuando volví a mirar habían desaparecido y con ellas la espantosa bolsa. No se encontraban cerca de ninguna puerta y no podían haber pasado a mi lado sin que me hubiese dado cuenta. Se habían desvanecido en los rayos de la luna y habían salido por la ventana porque vi las siluetas sombrías y difusas durante un momento antes de que desaparecieran por completo. El terror se apoderó de mí y quedé inconsciente. 18 de mayo Desperté en mi cama. El conde debe haberme traído hasta acá. He bajado a ver esa habitación a los dos del día porque tengo que saber la verdad. Al llegar a la puerta del descansillo de la escalera la encontré cerrada. La han encajado tan violentamente en la jamba que una parte de la madera se ha astillado. Observé que el cerrojo no estaba corrido pero que la puerta estaba asegurada por dentro. Me temo que no fue un sueño. 19 de mayo Sin duda me encuentro en una trampa. El conde me pidió anoche en un tono sumamente dulce que escribiera tres cartas. Una para decir que mi trabajo está casi acabado y que saldré hacia mi país en el plazo de unos días. Otra para decir que salí a la mañana siguiente de la fecha de la carta. Y una tercera para decir que he abandonado el castillo y he llegado a Vistritza. Hubiera querido rebelarme pero en el estado actual de cosas sería una locura enfrentarme abiertamente con el conde. Sabe que yo sé demasiado y que no debo seguir viviendo porque quizá le resulte peligroso. Mi única posibilidad consiste en prolongar las oportunidades. Tal vez ocurra algo que me proporcione la ocasión de escapar. En sus ojos vi esa acumulación de cólera que se puso de manifiesto al arrojar de su lado a la mujer rubia. Me explicó que la recogida del correo es escasa e incierta y que escribiendo ahora tranquilizaría a mis amigos. Y me aseguró con tal vehemencia que consignaría las últimas cartas que quedarían retenidas en Vistritza hasta su debido tiempo en caso de que el azar ordenase la prolongación de mi estancia que oponerse a él hubiera significado crear nuevas sospechas. Por tanto, fingí aceptar sus puntos de vista y le pregunté qué fechas debía poner en las cartas. Calculó durante unos momentos y luego dijo en la primera el 12 de junio, en la segunda el 19 de junio y en la tercera el 29 de junio. Ahora sé cuánto va a durar mi vida. Que Dios me ayude. 31 de mayo Al despertar esta mañana se me ocurrió apertrecharme de papel y sobres que tenía guardados en la maleta y ocultarlos en el bolsillo con el fin de escribir si se me presentara la oportunidad. Pero me ha guardado una nueva sorpresa o un nuevo golpe. Había desaparecido hasta la última hoja de papel y junto con ellas todas mis notas, la agenda de ferrocarriles y viajes, mi tarjeta de crédito, en suma, todo lo que podría resultarme útil una vez fuera del castillo. Me senté a reflexionar durante un rato y se me ocurrió una idea. Busqué en mi baúl de viaje y en el armario en el que había colocado mis cosas. Había desaparecido el traje con el que había venido hasta aquí y también el abrigo y la manta de viaje. No encontré ni rastro de ellos por ninguna parte. Aquello tenía todos los visos de una nueva maldad. 24 de junio antes del amanecer. Anoche el conde me dejó temprano y se encerró en su habitación. En cuanto cobré ánimos subí corriendo la tortuosa escalera y me asomé a la ventana que está orientada hacia el sur. Pensé que debía vigilar al conde porque algo está ocurriendo. Llevaba en la ventana casi media hora cuando vi algo que salía por la ventana del conde. Retrocedí y me puse a observar con cautela y vi aparecer todo el cuerpo. Fue un nuevo golpe para mí comprobar que iba vestido con mi traje y que cargaba sobre sus hombros la terrible bolsa que había visto llevarse a las mujeres. Entonces este es su nuevo y malvado plan. Hacer creer a otros que me han visto de modo que pueda a la vez dejar pruebas de que he estado en los pueblos y aldeas echando mis cartas al correo y que cualquier tropelía que él cometa me la atribuyan a mí las gentes del lugar. Me enfurece pensar que esto vaya a continuar así mientras yo estoy encerrado aquí como un auténtico prisionero pero sin la protección de la ley que es consuelo y derecho del delincuente. Se me ocurrió la idea de vigilar el regreso del conde y me quedé sentado tenazmente en la ventana durante un rato. Después empecé a observar que en los rayos de la luz de la luna flotaban unas curiosas partículas. Eran como minúsculas motas de polvo que se arremolinaban y se agrupaban como en una nebulosa. Las contemplé con una sensación de alivio y me embargó una suerte de quietud. Me recliné en el alféizar con una postura más cómoda de modo que pudiera disfrutar más plenamente de aquel jugueteo aéreo. Algo me sobresaltó un aullar de perros grave y lastimor que provenía de las profundidades del valle que quedaba oculto a mi vista. Pareció sonar más fuerte en mis oídos y las motas de polvo adquirieron nuevas formas con el sonido mientras seguían bailando a la luz de la luna. Sentí que luchaba por entregarme a la llamada de mis instintos. Más que eso, era mi propia alma la que luchaba y mis sentimientos apenas despiertos se afanaban por responder a aquella llamada. Me estaban hipnotizando. Polvo bailaba más y más deprisa y los rayos de la luna parecían temblar al pasar junto a mí y penetrar las tinieblas. Siguieron agrupándose hasta formar sombrías siluetas fantasmales. Entonces me levanté de un salto completamente despierto y en plena posesión de mis facultades y huí corriendo. Las siluetas fantasmales que se iban separando gradualmente de los rayos de luna eran las tres mujeres espectrales a las que estaba destinado. Escapé y me sentí un poco más seguro en mi habitación donde no llegaba la luz de la luna y en la que ardía una brillante lámpara. Tras un par de horas oí agitarse algo en la habitación del conde. Algo como un agudo gemido rápidamente sofocado y a continuación se hizo el silencio un silencio profundo y espantoso que me heló la sangre. Con el corazón palpitante traté de abrir la puerta pero estaba encerrado en mi prisión y no podía hacer nada. Así me encontraba cuando oí un ruido en el patio el grito angustiado de una mujer. Me precipité hacia la ventana la abrí rápidamente y miré por entre los barrotes. Efectivamente había una mujer con el pelo en desorden las manos apretadas sobre el corazón como si estuviese agotada tras una carrera. Se apoyaba en una esquina de la verja. Al ver mi rostro por la ventana se abalanzó y gritó con voz cargada de angustia ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Monstruo! Cayó de rodillas y elevando las manos gritó las mismas palabras en unos tonos que me encogieron el corazón. Se arrancó los cabellos y se golpeó el pecho y se abandonó a todas las violencias de la emoción más desenfrenada. Finalmente se echó hacia adelante y aunque no podía verla oí el golpear de las manos desnudas en la puerta del castillo. Muy arriba probablemente en la torre oí la voz del conde con un susurro metálico y áspero. A su voz pareció contestar desde todas partes el aullido de los lobos. A los pocos minutos una manada de estos animales traspasó la puerta en tropel y entró en el patio como al abrir una compuerta. No se oyó gritar a la mujer y el aullar de los lobos no se prolongó. Al poco tiempo salieron uno a uno relamiéndose las fauces. Esto fue Horror Ipsum recordando Drácula de Bram Stoker. Se despide su anfitrión Adalberto Agudelo Cardona. Felices sueños.